ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. El clásico se sigue jugando en las redes sociales y en las salas de prensa. El Defensa Universidad de Chile Matías Saldivia volvió a referirse a los criticados gestos de Nicolás Castillo. El referente azul fue muy directo intentando dar por cerrada esta polémica. Lo de Castillo yo creo que va en la educación de cada uno, eso es totalmente personal, pero nosotros estamos más allá de eso. Obviamente no nos gusta que nos falte el respeto a nuestra gente y menos en nuestra cancha, pero ya está, que tomen cartas en el asunto la gente que lo tiene que hacer, que creo que ya lo van a hacer y nada más. Comenta también con los tenores de ADN los dichos de Saldivia sobre la criticada lesión de Ignacio Tapia. Menos pregunta a Dios y perdona. En Universidad Católica no crucifican a Nicolás Castillo. El Simbi, Cristian Cuevas, se limitó a señalar que la operación del delantero en España fue todo un éxito y que el atacante es libre de decir lo que piensa. Claro, como tú dijiste, el club ya se manifestó. Nosotros personalmente, o sea, yo personalmente me guardo mi opinión. Siento que él, por otra parte, en las redes sociales puede hacer lo que él quiere, ya que está afuera de su trabajo. A veces hay que escuchar la voz del pueblo. Vicente Pizarro abordó hoy la lucha por la titularidad en Colo Colo y las críticas para algunos integrantes del plantel. Pese al favoritismo de la hinchada del volante, se lo toma con calma. Uno siempre quiere jugar, uno siempre tiene la intención de estar en el equipo, pero me siento tranquilo, entrenando de la mejor forma. Hay que pensar en el desafío que tenemos ahora que es Iquique y después pensaremos en lo que tenemos a mitad de semana. Creo que pensar en el día a día y prepararse de la mejor forma para los minutos que toque. Se jugará con un estadio lleno de dragones celestes y Iquique se alista a recibir a Colo Colo en un partido sin hinchas visitantes en el Estadio Tierra de Campeones. Miguel Ramírez no ocultó su entusiasmo por la revancha del partido el sábado. El estadio está repleto. Y ahora uno trabaja más en lo táctico, trabaja más en lo emocional y es ahí donde uno tiene que poner un poquito de calma, inteligencia para jugar este tipo de partidos porque se define muchas veces por detalle. Cerveza negra no va a faltar. Dublín es el escenario de la final de la Europa League que protagonizarán esta tarde el Bayern Leverkusen de Alemania y el Atalanta de Italia. Según Xavi Alonso, el invicto de su equipo los invita a enfrentar con optimismo esta instancia decisiva. No es solo el trabajo de hoy y por suerte tengo un gran equipo. Tengo jugadores que están muy bien preparados, lo hemos demostrado durante todo el año y tengo la sensación de que no va a ser diferente. Respetamos mucho a la Atalanta, pero confiamos en nuestro juego y en nuestra mentalidad. Con la confianza que podemos hacer. En Chile podría jugar 10 años más. ¿10 años? Eso lo dicen, ¿eh? El anuncio de Toni Kroos de retirarse a los 34 no dejó indiferente a nadie. A 10 días de disputar junto a la final de la Champions, el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, reconoció que será un futbolista difícil de reemplazar. No, no se puede reemplazar. Habrá gente que se le puede acercar, pero Toni es único. De hecho, el otro día entrenando, pues, digo, una lección, ¿no? A través de su juego, nos quedábamos todos alucinando de lo bueno que es y que nos gustaría disfrutar de mucho más tiempo. Y en ADN.cl Debido a la mala campaña, Cobreloa lidera a los equipos que ya buscan alternativas y refuerzos para el segundo semestre. Chequea el partido que marcará el retorno al recuperado Fernando Díaz a la banca de Coquimbo Unido. Y entérate, además, cuándo se llevará a cabo el sorteo que definirá a los rivales de Yarri y Tadilo en Roland Garros. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. En Europa. Eso, eso, eso. En Europa. En Europa y específicamente en Irlanda. Con la música de YouTube. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí están los tenores de ADN Deportes. ¿Cómo le va, Don Bono? Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Don Bono. ¿A usted le gusta, Dani Ludia? ¿Le gusta? ¿Los hay ido a ver el Estadio Nacional cada vez que han venido? Sí, la última de no. No sé, pero lo demás siempre. Vos señor en el Reino Unido tal vez tuvo la oportunidad de ver los envíos a los YouTube, ¿no? Me gustaba el Bono, a mí. Me gustaba. Cuando aparecía, siempre había venido. Siempre había venido al Bono. Había que trabajar durante el año así para que apareciera Bono. A fin de año. Muy bien. Leo Burguenio, impecable usted, ¿eh? ¿Cómo le va? Muy bien, táctico. Todo bien. Se viene el micro y la moto no se produce. Imposible, imposible. En su barrio había luz, había energía eléctrica. Sí, sí, sí. Detrás de este comentarista hay un gran corazón. Qué gran cierre. Esa frase es del otro día. ¿Sí? Del clásico. Cerré la transmisión del clásico. Tigre y Luces, nuestros amigos en el WhatsApp nos van a ir reportando, ¿no? Porque sabíamos de algunos sectores en Ñuñoa, específicamente, que estaban sin suministro eléctrico, que se ha ido reponiendo, pero hay otras zonas de la región metropolitana donde la gente lo ha pasado muy mal. Y ya nos están contando también semáforos, cortes de luz, calles anegadas. Seguiremos informando y entregaremos detalles en esta edición de Tenores y con ustedes, como siempre, recibiendo información en el 77727572. ¿Qué hacían antes en Chile, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en el centro de Santiago? Que pasan los años, pasan los años y en el centro de Santiago no se corta la luz, no se inunda. Lo hizo un vecino de Calle Lira. O sea, el centro de Santiago sigue siendo... Claro, y hay que recuperarlo, hay que recuperarlo, si se fueron las oficinas, si se fueron los bancos, se están yendo, si se fueron las tiendas de ahumada del centro, bueno, hay que instalar un polo gastronómico, cuidarlo, hay que recuperar la ciudad, como lo hizo Barcelona para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que recuperó todo el sector de la Plaza España, la Plaza... No sé si es la Plaza Cataluña, pero creo que era la zona de la Plaza España y se transformó en otra ciudad. ¿Por qué en Buenos Aires tú puedes ir a comer al centro, a almorzar al centro el fin de semana sin ningún problema y en Santiago, Santiago queda velado el centro, el casco histórico? Que se vuelva... Por lo bajo, antipatriota. Que se vuelva a popular, por ejemplo, señor Alternativa. Muchos dicen que esos edificios que están quedando desocupados podrían tener un uso habitacional. Eso lo decía mi extraordinario profesor de geografía, el Pato Larraín, en el año 88, que cantó todo lo que venía después. Cuando la ciudad se empezó a extender, él hablaba de cómo los bolsones de pobreza que se iban a comenzar a crear, lo que significaba en la destrucción del tejido social que la gente tuviera que trasladarse dos horas de ida y dos horas de vuelta porque eso significaba que no tenían vida familiar. No, acá por el Pato Larraín, un profesor extraordinario. Bueno, todo lo que cantó el año 88, hoy día se ve. Tigre Cruces. Una situación complicada a esta hora se informa de cerca de 14.000 hogares sin electricidad en la región metropolitana. A esta hora, en sectores como Isla de Maipo, los más complicados, las Condes, sobre todo Maipú. Maipú muy golpeado por los cortes de energía eléctrica en estos días y 14.000 hogares sin luz a esta hora y seguramente en compañía de la radio. El saludo para todos, para quienes se conectan a los tenores, para David Marambio, siempre en Tienda Tifosi, arroba Tienda Tifosi, un editor de camisetas muy internacional que anticipa el partido entre el Bayern Leverkusen y el Atalanta. Viene en dos días intratables, pero intratable David Marambio. Además, aprovechando la presencia de chilenos en esos equipos, claro, el Leverkusen representado por Charles Arangui y Mauricio Pinilla con la camiseta naranja del Atalanta, porque viene en modo final y con chilenos para hoy y entiendo que también mañana lo encuentra en arroba Tienda Tifosi. Nuestro buen amigo David Marambio nos permite exigir estas camisetas. Clave táctica para esta final de la Europa League, Jan Bossejur que anticipa tenor de bicampeón oleador y un Leverkusen que tiene todo, la verdad. Tiene flexibilidad, entonces me parece que más allá de que hay una distancia entre Leverkusen, a favor de Leverkusen, en los 90 minutos se puede cortar todo. Son sistemas espejos, como se dice. Sí es. Me gusta mucho el lateral derecho del Leverkusen. Frimpón, ¿no? Frimpón. Es a veces lateral volante, a veces puntero, a veces volante, lo mismo que Grimaldo. O sea, en todas esas que dijiste, a veces nunca está quieto. Nunca está quieto, es más difícil identificar al muchacho y debe ser del... Y Bits, no, es que tienen 4 o 5, Chaka también, este año han dado un relojito, el ecuatoriano hincapié, que también puede jugar de Stobber por izquierda o lateral volante. central, no. La verdad, el Leverkusen, dentro del mismo partido te va usando dos o tres sistemas, a veces te ataca con cuatro delanteros nominales. Ah, no. La verdad que ha hecho gran parte de la innovación de este año ha estado de la mano de Xavi Alonso en lo táctico, en descubrir nuevas posiciones. A propósito, en Capiel, el otro día veía una nota que publicaron sobre todas las joyas que vendió Independiente del Valle. Porque Independiente del Valle vende en Capiel a talleres y talleres lo vende son como quince en los últimos siete años. Y en total la recaudación, o sea, sumaban en eso la recaudación, por ejemplo, Caicedo, tomaban el total más alto. Es decir, cuando lo tomaban, cuando lo compra Chelsea. Pero tienen quince jugadores vendidos en los últimos siete años que es impresionante la cantidad de plata que le entró por eso. Ahora, ¿qué es el negocio que acaban de vender a Paes? Eso. A Paes. A Chelsea. A Chelsea. O sea, ¿funciona el modelo ecuatoriano? El modelo que funciona, Carlos, es el modelo de formar jugadores. Claro. O sea, talleres de Córdoba, Newells, Olvoide, Rosario, Rosario Central, Rosario Central vendió a Buanagote. Saquemos a River, porque River es grande y tiene que comprar igual. Pero los otros, o sea, y forma, o sea, River forma jugadores como mano en la cabeza. Pero, por ejemplo, Newells, Argentinos Juniors, Rosario Central. Danilo, ¿qué club del fútbol chileno se acerca más al modelo o a la experiencia independiente del Valle? Sacando que, bueno, estuvo un ecuatoriano trabajando en la Universidad de Chile hace poco. Yo creo que ninguno, pero hay algunos que están dando algunos pasos. Deportes Iquique está dando pasos. Coquín Bonillo. Coquín Bonillo está desde, tomaron la decisión de empezar a formar jugadores, tienen el complejo donde están trabajando. No es casualidad que le haya que salir a Chandía, que saliera Mondaka, Dylan Escobar. Dylan Escobar. O sea, en su momento había un gran modelo que era el de Guachipato cuando estaba Carlos Felipe Pedemonte. Porque Guachipato en esos años no es que sacaba jugadores para el primer equipo, sacaba jugadores buenos. O sea, jugadores vendibles. O sea, Mancilla, El Chino Millar, Gonzalo Jara, un poquito antes Roberto Carte, Denis Montesino que se tuvo que retirar por un problema cardíaco de los que me acuerdo hacía la pasada. A la pasadita nomás. En un equipo que formó el club Uribe, Cristiano Uribe. Claro que en ese sentido los clubes como el ideal es que tengan jugadores para su plantel y por la otra patita jugadores para exportar. Que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, en algún momento me recuerdo una nota con José Pekerman cuando llega Pekerman a Chile el año... El cuatro. Pero antes, antes, cuando... Ahí está Salah, ¿no? Él llega al 92 me parece a Colo-Colo. Sí, claro, como campeones para Chile no se llama ese programa. No me acuerdo cómo se llama el programa pero llega a Colo-Colo y ahí le hago la nota, le pregunto como al modelo, le hablo de Neil Solboy y me dice sí, pero ojo, Neil Solboy tiene un sistema. Está el modelo de Argentinos Juniors que busca jugadores finos, diferentes, para venderlos muy caros. El objetivo de Argentinos Juniors es vender uno muy muy caro y él explicaba el modelo, por ejemplo, de estudiantes o sobre todo de Ferrocarril Oeste que Ferrocarril Oeste en esos años que estaba en primera división era no perder plata, potenciarse desde las inferiores en la primera división y sacaba habitualmente defensores. Roberto Ayala, Sergio Fabián Vázquez de los que me acuerdo de ese momento. Tener un objetivo, ¿qué quieres hacer tú con el fútbol joven? Sí, además también influye la zona donde estás, o sea, el lugar geográfico del club. Porque Neil Solboy está en medio de zona de campo. Lo que decía Bielsa eran gringos bien alimentados. Claro. Batistuta, Pochettino, Gamboa, Berizo, o sea, todos tipos que no necesitaban darles de comer antes de un entrenamiento. La zona de Argentinos Juniors es más capital, necesitan darle de comer antes de entrenar. Lo último que subimos de Rogero, Luis Rogero, el que estuvo en la UE, ahora trabaja en la Federación del Fútbol en Ecuador, entiendo, ¿no? Eso fue lo último que se subió. Sí, claro. Pareciera, eso es lo que... La última información que tuvimos de él. Andrés Fernández me recuerda, Juan Francisco Vivero. Ahí hay otro de Guachimado. Cuando apareció Vivero, ¿cómo no? El plan se llamaba Estrellas del Futuro. Estrellas del Futuro. Es un amigo sin tono. Haciendo link ahí con el tema planteado, el modelo de Independiente del Valle. Bueno, ahí estuvimos hablándolo otra vez, me acuerdo, en los famosos foros. Aparte, a través de un mecena igual. Claro. O sea, un tipo que puso muchas lucas, que entendía que el retorno no iba a ser inmediato. Un club... Es poco replicable, yo creo. Porque no tiene hinchada. Claro. Ayuda mucho. Porque la presión ambiente no te está pidiendo domingo a domingo. Ahora se ha hecho grande por los logros que ha conseguido, pero en su inicio no tenía grandes presiones y a partir de eso siempre va a haber un margen y un espacio para trabajar incluso con la inventiva de los que tiene a cargo. Él hablaba también de que se habían gastado muchas lucas en un proyecto educacional en donde preparaban futbolistas con cierto grado académico. dándole... La infra que tiene nada más. Claro, dándole... Lo dijo Halti acá. ¿Se acuerdan? Sí. Dándole mucho al tema del inglés. Y lo otro, lo último leo, decía nosotros estamos conscientes de la responsabilidad de sacar a un niño de su familia a los 12 años y que venga con nosotros. Esa conciencia ya la tenía hace mucho tiempo. Entonces, me parece que amarrado ahí con el tema inversión va a un tema de responsabilidad de traerte a un muchacho de otra parte en ese tiempo de Ecuador y prácticamente formarlo valórica y deportivamente. Buena conversa, tenores, pero la final hoy día está en Europa. Los protagonistas son el Bayer Leverkusen y el Atalanta y las voces de estos protagonistas nos las comparte Andrés Fernández. ¿Aquí va el partido? A las 3 de la tarde lo arbitra el romano Itzvan Coax y escuchemos a Xavi Alonso, el técnico del Bayer Leverkusen sobre cómo llegan a este partido. Llevamos todo el año preparándonos para este momento. No es solo el trabajo de hoy y por suerte tengo un gran equipo. Tengo jugadores que están muy bien preparados. Lo hemos demostrado durante todo el año y tengo la sensación de que no va a ser diferente. Respetamos mucho a la Atalanta, pero confiamos en nuestro juego y en nuestra mentalidad que no va a cambiar y tengo la confianza de que podemos lograrlo. Formación del Bayer Leverkusen para jugar frente a la Atalanta en minutos en la final en Dublín con Cobar en el arco Stanisic, Ta, Tapsova, Frimpón, Incapié, Chaka, Palacios, Wirt, Adli y Grimaldo. La oncena del Bayer Leverkusen. No entendí nada. Un ecuatoriano y un argentino en la formación. Sí, exactamente. También están, recordemos en la citación, Borja Iglesias que fue dirigido por Manuel Pellegrini, el pan de Iglesias, el español, y Artur Augusto, el brasileño. No llegaban sin dudas y sin bajas a este partido. Por el lado del cuadro del Atalanta, escuchemos a Gianfiero Gasperini, el técnico del equipo italiano, sobre la motivación que tienen de enfrentar este importante partido en la historia del club. Hicimos todo lo que teníamos que hacer en cuanto a entrenamientos y esperamos tener tranquilidad para disputar el partido, porque nos enfrentamos a un gran equipo, los números, las actuaciones y los resultados, lo dicen. Pero en nuestro camino nos hemos enfrentado a muchos equipos muy fuertes en Italia y en el extranjero. Tenemos la autoestima y la confianza necesarias. En eso, americanos, el Atalanta tiene a Juan Musso y a José Luis Palominos que son argentinos y Ederson, el brasileño. De hecho, Musso va a ser titular, también Ederson en la mitad de la cancha y Zapacosta en el sector defensivo y Zamaca en la ofensiva del cuadro del Atalanta. Hay un antecedente en enfrentamientos entre el Everkusen y el Atalanta. El año 2011-2012 en la etapa de los octavos de final y ganaron los italianos. Ya, Andrés Fernández, pollita de tenores, resultado marcador exacto, es una final de Europa League, va por las aspirinas sobre el Atalanta. El Everkusen 2-1. Everkusen 2-1, ¿qué dice Tigre? ¿Va a ser la rápida? El... El Atalanta 3-2. Menos mal que era rápido. El Atalanta 3-2. Ya. Va a ponerle color al final de la Europa League, chupete, no te vas a hacer con el fútbol, hombre. Esto es serio. Fútbol de Europa, Dani Lodías, ¿quién le gusta para este título? Ojalá el Everkusen. ¿Le Everkusen por cuánto? ¿Un 2-0 le queda bien o no? No, 1-0, un partido serio. Ah, ya, un partido serio, 1-0. Ah, cero. Ahora, ¿sería campeón inédito en ambas situaciones o estos equipos ya tienen títulos en Europa? El Everkusen, por lo menos, sería campeón inédito. Recordemos que en algún momento jugó la final de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid. No había ganado ni la Bundesliga. Exactamente. Es ubicado el Zidane y es un golazo ese día. ¿Cómo se acuerdan? Y todavía no pierde un partido en el Everkusen. Yo creo que lo afectará eso, ¿no? 27 de mayo del año pasado. ¿Cuántos partidos ya hay? Va como en 50, ¿no? 51. 3-0 con el Bochum. No puede perder hoy día, ¿no? El 27 de mayo del año pasado la última derrota. Le quedan dos partidos. Ese es el tema, o sea, al final eso... Factor psicológico, factor... Yo creo que hay momentos en que eso empieza a jugar en la cabeza. Ya. Yo recuerdo el invicto de Basile en la selección argentina y que al final... Y el gráfico lo venía advirtiendo que no... Que estaban defendiendo el invicto y no... Y que venían... Había problemas a serio funcionamiento. Al final se comieron el 2-0 en Barranquilla y el 5-0, el de la etapa negra, el del 5 de septiembre. Será factor leo burguiño que dice, resultado marcador exacto para esta final de la Europa. 3-1 el Douglas de Alemania. Ya, 3-1. Ahí en el Elixir. El equipo de las aspirinas, el mejor del mundo, el Blue Label. El Air Cousin. Y mantener el invicto. Ya, ya. Muy bien. El único título que tiene Atalanta es Copa Italia 63. Linda final en Dublín, ¿eh? Y el Atalanta viene de perder la final de la Copa Italia con la Juventus. Exactamente. La semana pasada. Gracias. Solo, loco, loco. Nos vemos. Solo, bro, y miércoles. Con Mundo contrata 2 gigas de internet fibra con un 50% de descuento. El Borussia Minklingham Bach. A solo 18.375 pesos por 12 meses. Ingresa en tumundo.cl o llama al 691-00900. Mundo es la fibra más premiada de Latinoamérica y al alcance de todos. Tampoco nos olvidamos del aniversario de Deportes Iquique, rival este fin de semana de Colo-Colo. Ahí está la camiseta de los dragones celestes, Tigre Cruces. Ayer, 46 años para Deportes Iquique. Así que saludamos a todos sus hinchas, además de esos seguidores fieles que van al estadio a ver a su equipo y que hemos conocido ese ritual que tiene relación con esperar en el estadio el partido un día antes, una noche antes. Así que, para la gente de Iquique, el abrazo de gol en su aniversario celebrado ayer. Por eso voy un día antes a Iquique, el viernes. ¿Le parece, Tigre? No, si está contento el editor. Hay aniversario que es un fácil, el 21 de mayo Iquique. Listo. Imposible olvidarlo. 15 de agosto, Santiago Wonders, que es el decano, el más antiguo. Y ellas son súper poderosas, pueden con cualquier desafío y su calidad es superior. Son las Retro Cat 416 y las Excadoras Cat 320 GX. Consíguelas con súper financiamiento de hasta 48 meses y si compras hoy comienzas a pagar en 90 días. Más información en finin.com. Ya vamos con nuestras informaciones, Tigre Cruces, porque hoy es un día que también activamos nuestro WhatsApp ADN en modo ayuda. Sí. ¿Se acuerda en los incendios en la región de Valparaíso pero del año 2022 cuando las historias del ADN del ADN te acompaña y de la radio marcaban la desgracia del club Huracán Sur? No nos hemos olvidado de ellos. Muy bien. Porque miré también como mucha gente y miraba informaciones de la época iban a ayudar al Huracán Sur, iban a estar con ellos y todo, pero se apagan los flashes y las cosas cambian. Por eso los tenores hoy van en ayuda del Huracán Sur con una subasta solidaria. A ver, a ver. ¿Qué hay? ¿Qué arranca? ¿Qué va a sacar de ahí? Con una raqueta de Fernando González. Muy bien. Bombardero no falla. La Ionex. Piso mínimo 250 loquitas. Aquí está, para ayudar al Huracán Sur. No es todo. Atentos. Hernández nos puede confirmar por interno, pero ¿cuánto cuesta una raqueta así? ¿Y si es del bomber? No, claro, pero si quiero ir a la tienda a comprarme la Ionex, la que están subastando los tenores. Oh, y ahora mira eso. Ay, el... Aquí está la camiseta firmada también para ir en ayuda de los buenos amigos del Huracán Sur. Piso mínimo 150 loquitas de Everton. Con las cuatro estrellas. De Viña del Mar. No te creo, weón. Como corresponde. Aquí está. Se le cayó. Ever for Ever, sí. Bonita camiseta amarilla con la banda en azul. Qué bonita, bonita. Una camiseta especial, una camiseta para coleccionistas. Linda camiseta. Linda camiseta. Ojo, firmada por el Tucu Contreras, el goleador del equipo. El capitán, el topo. Todo de Ríos también, de 230 lucas, de 150 lucas. Y con un piso mínimo de 200 lucas también para ir en ayuda del Huracán Sur. De Viña, la camiseta de Colo Colo. Te pago 200, 100 lucas, lo que tú querás. Y ahí está firmada por todo el plantel. Todo el plantel. Sí, estás cobrando un chupete, Mundo Cumbia, vamos. Colo Colo, Everton, los amigos del tenis y los amigos de los tenores de ADN Deportes. Hoy colaborando con nuestros buenos amigos del Club Huracán Sur en la quinta región afectado por los incendios. A través del WhatsApp de ADN, sus propuestas, sus ofertas, la coordinación de Rodrigo Hernández, el que más sabe para tratar de conseguir un monto que pueda ir en ayuda a nuestros buenos amigos del Huracán Sur. Estará muy pendiente, ustedes podrán también ahí conversar en el 77727572 con el que más sabe, muy atento a la subasta solidaria. Campeón independiente. ¿Quieres vivir una exquisita experiencia? Turismo de Caja Los Andes te invita a disfrutar de su restaurante Raíces de Los Andes con un 25% descuento en la mejor gastronomía de domingo a miércoles. Conoce más en turismocajalosandes.cl Caja Los Andes construyendo valor social. Centro Deportivo Azul. Sigue siendo tema lo del Nico Castillo en la Universidad de Chile. Leo Mora, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Claro que sí, sigue siendo tema Nico Castillo en la U también, incluso las celebraciones de San Pedri, todo lo que pasó después del partido del Clásico Universitario el día asado en el Estadio Nacional. Hoy la Universidad de Chile entrenó bajo la lluvia, igual eso no fue impedimento del trabajo y tras eso se secó un poquito y fue a la sala de prensa Matías Saldivia, uno de los capitanes que tiene esta temporada el romántico viajero y obviamente era la pregunta que había que hacer durante esta jornada. ¿Cómo se han tomado esta situación justamente y sobre todo lo de Nicolás Castillo que incluso en un momento llegó mensajes para un ex capitán de la U a propósito del capitán Saldivia a Johnny Herrera empezó a responder en redes sociales lo que hizo al salir del estadio a los hinchas de la Universidad de Chile. ¿Cómo toman todo eso? Acá la respuesta del 22 de la U. Empiezo primero por lo del funcionario de Católica que agredió a Ramón la verdad que eso me parece grave y espero que la NFP tome cartas en el asunto y después lo de Castillo yo creo que va en la educación de cada uno eso es totalmente personal pero nosotros estamos más allá de eso obviamente no nos gusta que nos falte el respeto a nuestra gente y menos en nuestra cancha pero ya está que tomen cartas en el asunto la gente que lo tiene que hacer que creo que ya lo van a hacer y nada más nosotros pensar en en nublencia como te dije antes y en terminar esta rueda lo más arriba posible La reacción de Saldivia la comparte Danilo Díaz ¿Le gusta el tono del Defensa Azul? Sí, a ver hay que irlo dejando en el pasado lo que ocurrió para eso están los órganos de la NFP los tribunales de los tribunales de penalidades de disciplina perdón y además está la sanción lo que tendrá que operar Universidad Católica y sobre el incidente hay dos versiones el incidente en la cancha hay una versión que es la de Universidad de Chile ¿en resumen dice? dice que agredieron a su coordinador y la versión de la Católica dice que el coordinador de la U agredió primero y que tomaba el brazo y que además agredió verbalmente a dos funcionarios de comunicaciones de la Católica estaban los los funcionarios de la gerencia de liga en la cancha me pareció quizá ellos van a ser testigos algo se tendrá que de ahí se tiene que sacar algo limpio ¿Usted que estaba en el estadio luego burgueño? Esa parte como diría Chupete esa parte no la vi porque me quedé con la de con la primera pelea de cuando se empiezan cuando estaban festejando los jugadores de Católica con cuando empiezan a pelearse con los de la U perdona que te interrumpa porque los que estábamos escuchando el partido por radio viendo las imágenes nos quedamos con la sensación de que la gente de la U quería evitar ese festejo de Católica quería que los jugadores de Católica se fueran Yo contaba con el Tigre al aire ese día es que Saldivia va y le habla a San Pedri lo toma al brazo y le habla y le señala algo del festejo o sea los gestos que veo no puedo escuchar desde donde la cabina y a partir de ese diálogo empiezan los empujones y la discusión La gente de Católica quería festejar celebrar y sacarse una foto en el centro del campo digamos tampoco nada grave ¿no? No me pareció esa parte no me pareció grave ¿A usted, Bosellur? ¿Qué le pasa? Definitivo a ver ganar un partido con todo este comidillo ganar un clásico le había pasado también a la U en el Monumental ganar un clásico imagino que se debe se debe celebrar distinto la forma en que lo gana con el golazo que lo gana tú dices que cuando la U ganó con el gol de Poblete en el Monumental no hubo tanto lío no hubo tanto problema se pudieron hacer las fotos se pudieron celebrar ahí y ya está digamos y en el clásico universitario ya está es un partido Bosellur en el clásico universitario se enredó la cosa yo siento que que todo esto que pasa lo de los funcionarios de Católica y la U me parece sin que uno lo justifique ni que gusten este tipo de situaciones pero es más propio del fútbol si uno se remonta para atrás va a encontrar muchos de estos de este tipo de conflictos y ya la NFP y a través de los órganos que corresponden verá las sanciones correspondientes y verá los responsables después lo otro yo siento que el barra bravismo ha permeado de una manera entonces cosas que antes parecían lógicas y normales como después de ganar un tipo de partido esto lo normal es que los jugadores puedan celebrar cualquiera sea el equipo que gane hoy día mismo en cualquier lugar claro hoy día mismo pareciera tabú pero es por eso porque y me incluyo porque también fui parte de planteles creo que el barra bravismo ha permeado al periodismo a los futbolistas a los dirigentes y creo que le hace un flaco favor al fútbol creo que no hay que entrar en esa lógica porque no siento que no es buena nomás y yo no no me gusta no me gusta esa esa lógica de que termine permeando todo esa es la verdad después en el detalle mismo la verdad me da un poquito de hasta ya ya basta pero siento que va por ahí como hasta es demasiado lo que ha penetrado el barra ahora mismo en todas en todas las capas de nuestro fútbol veo que también muchos comentaristas son hinchas más que comentaristas o sea es que justamente a propósito de esa frase te iba a corregir algo yo creo que no son los periodistas los barras son la gente que trabaja en medios porque cada vez hay menos periodistas yo también he visto a periodistas ¿cómo? yo he escuchado a periodistas es que voy soy más amplio es la gente que trabaja en medios porque hoy a ver no es que quiero separar ni desligar hay muchos que trabajan en medios siendo periodistas y no periodistas claro por ejemplo ya llevemos los ex jugadores que trabajamos en medios ¿por qué no los nombro? porque claramente en la mayoría hay una una identificación con algún club pero hay de todo claro entonces hay de todo o sea ¿entendés a lo que voy? no quiero desligarme lo hago más amplio lo hago como gente que trabaja en medios que está dado por las pautas incluso sí claro y a veces en la globalidad incluso por la gente que no está en cámara en la pauta no es que este es el tema bueno ¿y por qué va a ser ese el tema? y me parece que ese ese quedar bien con tu barra cada vez está dañando más el tema el momento digamos no solamente los que están en cancha sino los que están con un micrófono claro es evidente yo creo que al final desde este lugar no solamente es entretención y show también en algún momento es educar es decirle a la gente fue upside porque esto esto fue falta porque también o sea también uno tiene que tratar de de guiar a la gente no es solamente el show porque para eso si fuera show vengo mañana y me pongo un calzoncillo y seguramente el espectáculo no será bueno pero va a ser un espectáculo por eso hay veces que me pongo más serio en esto porque se desvían y se van y para tratar de quedar bien con su gente porque cada uno tiene su espacio está identificado con yo creo que los clubes tienen mucha responsabilidad cuando digo responsabilidad no en endosarle lo que pasa en este momento sino como en una invitación a a educar de aquí en más porque con esto ya no se puede hacer nada hay cierta generación que nos criamos así con ese vínculo pero yo creo que hay una generación que no hay que contaminar con esto y no tiene que ver con ser más o menos de un equipo el tener ese tipo de actitud entonces yo creo que los clubes no está mal ser de un equipo lo que está mal es que es que formarte en un barra brava claro si eso es que el problema de Nicolo Castillo es que es un barra brava que juega al fútbol profesional ese es el punto si yo no solo me refería yo no me refería tanto a los de adentro sino más a los de afuera están los de afuera los de adentro pero en el caso de los de adentro ahí hay un problema porque los otros por ejemplo yo rescato las declaraciones de Marcelo Díaz con respecto al festejo en el gol de San Pedri ahora porque dice si yo hago un gol es muy buena esa declaración es muy buena si yo hago ese gol me vuelvo loco y salgo gritando y corriendo y no me paran no sé pero lo que el otro día el Tigre que siempre tiene ojo de galera de hincha planteaba algo que me pareció súper interesante ¿qué hubiera pasado si el festejo de San Pedri hubiera sido por ejemplo en el partido de la final de la Supercopa donde estaba la hinchada de Colo Colo en ese lado? se meten a la cancha se meten a la cancha saltan las barreras y se meten a la cancha y el partido o no termina o al terminar el partido se meten al túnel habría sido habría sido bravísimo lo que pasó ese día en esa oportunidad afortunadamente afortunadamente en ese festejo que es un festejo por un golazo pero cuando va a ese rincón y habiendo solamente público local pudo al que a una escoba afortunadamente no pasó nada afortunadamente no pasó nada ya pero que no se entienda Danilo que estuvo mal San Pedri ¿no? San Pedri tenía todo el derecho a celebrar ese gol sí pero me pareció que se excedió en el festejo la saqué de la camiseta ya perfecto pero cuando empezó a mover la camiseta con la tribuna ahí ahí se pasó los quiso torear a los de la tribuna le dicen el toro finalmente el perjudicado va a ser porque iba a quedar suspendido no, ya estaba afuera porque al sacarse la camiseta ya de inmediato viene la amarilla yo creo que iba todo bien hasta los movimientos con la camiseta en el sector en esa zona ahora en una de esas se olvidó de todo y por el gol por la circunstancia de estar jugando absolutamente de visita pero la realidad es que hay un momento en que el festejo se pasó se salió de madre a mi me pasa que siempre voy a tratar de ver esto con los ojos de alguien que jugó fútbol y que más de alguna vez se le salió de la cadena ah porque y ahí hay que es complicado vivir este tipo de situaciones cuando uno está a mil yo en eso no me pierdo un segundo y digo ojo que es muy difícil manejarse a veces ahí con la emoción a flor de piel y todo eso y por eso creo que la pasión con que se viva el fútbol en ningún momento debiese cambiar es más uno invita a que los niños lo hagan con una pasión desbordante pero que que esa pasión desbordante siempre tenga ciertos márgenes y los márgenes debe ser no sé respeto incluso por por la hinchada rival por tus colegas por tus propios compañeros las veces que uno pasa y transgrede esos márgenes más allá de estar haciendo un daño en específico a la institución o al equipo en particular en ese momento le está haciendo un daño a la profesión le está está dañando lo que tanto queremos como fútbol porque yo no quiero que el fútbol se transforme en lo que hoy día uno ve en la política en la política uno ve mucho que transversalmente todo operan para su barra brava para su nicho chiquitito entonces yo veo con alarma que en el fútbol todos los actores incluso nosotros como jugadores estamos a veces operando para esa misma lógica yo creo que esa lógica puede terminar contaminando hay que copiar las cosas espectaculares que tienen los argentinos como la competitividad la misma pasión pero hasta ahí después hay otras cosas que todo lo demás que trajo el fútbol argentino no es bueno no es bueno no es bueno para nada la transformación en barra brava de muchos jugadores la transformación en barra brava de un sector importante del periodismo los programas que al final es quien grita más hay medios y programas partidarios ahora además claro agrega eso a la cazuela pero ojo pero los medios los programas partidarios son históricos en Argentina lo que ha ocurrido es lo que dice Gianni lo que plantea Leo yo digo de Chile ah también acá claro pero eso no significa que que se deje hacer periodismo cuando se transforman en barra brava y no y dejan de cumplir su rol de periodista por ejemplo yo he escuchado en Rancagua barbaridades que le dicen a los entrenadores barbaridades en las conferencias de prensa con una autoridad como si hubieran jugado fútbol profesional como si tuvieran cursos de técnico con un análisis que es que es de un exigiendo salida a mí eso bueno yo creo que todo ese tipo así como nosotros de alguna manera los jugadores hemos contribuido malamente también pues cuando uno desde los micrófonos exige salidas salidas o sea exigir que alguien pierda su pega porque a ti no te gustó como planteó cierto partido bueno eso también es contribuir a la contaminación y a la debacle que en algún momento pueda tener la actividad entonces yo creo que vuelvo los clubes tienen una una gran responsabilidad en lo que viene en formar jugadores con con conciencia de que esta actividad debe ser de las más lindas y virtuosas del país a ese nivel te hablo a nivel de ya de industria macro el fútbol debe ser las cosas más virtuosas y más lindas que le pasa a Chile porque se da se da cosas que no se que es difícil que sea en otras actividades como el meritocracia cien por ciento claro entonces fútbol es pura meritocracia llega el que tiene que llegar llega el bueno no hay que permitir que se contamine con este tipo de cosas porque si no se va a empezar la meritocracia a partir de uno dice no si a partir de este tipo de situaciones puede ir entre dos vínculos puede ir poniéndose en riesgo ahora me parece que para cerrar el tema porque hay otra información en la universidad de Chile Leo Mora lo cierra bien Saldivia en términos de que bueno son cosas de educación y ahí también vendrá la autocrítica y el aprendizaje que tendrá que alguna ahora la pelota la tiene la católica asumir el Nico Castillo y ya estamos con Rocío Ayala y en el titular que escuchábamos del Simbi Cueva Cueva sin decirlo decía es un problema de él claro porque el otro tema en la universidad de Chile Leo Mora es el de la lesión de Tapia claro pero antes de pasar a ese tema Carlos Tenores para cerrar el tema anterior que ustedes lo comentaban también al paso más allá de lo que diga el coordinador de la universidad de Chile Ramón Gatica es la versión de la NFP lo que quedó inscrito en el informe del árbitro que nosotros lo contábamos el lunes en la noche en los tenores pero que ya el día de ayer se hizo oficial a eso del mediodía dice al terminar el partido dentro del terreno de juego se observa un golpe de puño de un fotógrafo a Ramón Gatica coordinador del club universidad de Chile el agresor fue identificado con el número 2015 de su chaleco y agrego a eso para cerrar el tema tenores de que hay una denuncia una denuncia de carabineros que por oficio la puso en contra de este reportero gráfico en la 33 comisería de Uñoa y que lo toma la fiscalía local de la comuna así que no es una denuncia de la U sino que finalmente quedó de parte de la NFP que estaba viendo en ese momento usted ya lo comentaba lo que estaba había gente ahí de operaciones de la NFP que vio el momento y también del cuarto árbitro que lo consigna en el informe y ahora sí pasando al otro tema porque obviamente fue la molestia de Gustavo Álvarez lo comentó en la conferencia de prensa del postpartido y durante estos días también lo fuimos comentando nosotros en los tenores que incluso no entrenó el día lunes ahí en el CDA sino que estuvieron viéndolo clínicamente lo de Ignacio Tapia que perjudicó al plantel esto fue así no fue así fue la otra pregunta que también se le hace a Matías Aldivia y de esto habla también el 22 de la U Sí, nosotros convivimos con dolores todos los partidos y más en estos partidos obviamente nadie nadie se lo quiere perder yo no creo que Nacho haya querido perjudicarnos a nosotros sino que él obviamente que quería estar yo creo que debe haber creído que podía llegar y en la entrada en calor no quiso perjudicar al equipo porque se vio que que no podía jugar al 100% y ese partido te requiere estar al 100% así que nada ya es un tema que lo hablamos puertas adentro se dijo todo lo que se tenía que decir porque había que hacerlo y nada ya pasar página y pensar en Nublense Claro y bueno la Universidad de Chile ya lo decía hoy día entrenó ayer pusieron un poquito de ojo con el capitán con Marcelo Díaz que tuvo ahí alguna dolencia lo sacó del entrenamiento pero hoy día estuvo entrenando ahí en el CDA obviamente la lluvia no pide que exijan mucho el trabajo físico de los jugadores pensando en el partido del domingo pero hoy tras el entrenamiento y tras la conferencia de Matías Saldivia el plantel completo staff, cuerpo técnico y todos se dirigieron a comerse una paila marina cositas marinas al restaurante auspicia a la Universidad de Chile acá en el sector céntrico de la capital así que ahí están pasando un poco lo que fue el partido del Sado y tomando fuerzas para los dos últimos partidos que van quedando de la primera hora del torneo ya domingo ya domingo cinco y media en el Nacional frente a Ñulense recupera jugadores tiene bajas podrían haber novedades en la formación sí dentro de las novedades Carlos Tenores es de que volvería a jugar con una línea de cuatro sacaba los tres del fondo vuelve a la línea de cuatro o sea es decir vuelve a retrasar a Fabián Ormazábal como lateral derecho y por el otro lado con Marcelo Chelo Morales y ahí todavía vamos a ver finalmente el armado y el otro tema también es ver lo que va a pasar en el mediocampo el que toma fuerza para tomar ahí el puesto va a ser el Tucus Sepúlveda por sobre Israel Poblete pero eso ya mañana que va a ir terminando ya de hacer trabajo con balón esperando que la lluvia amaine un poco para trabajar en ese partido la jugada perfecta es tener un espacio con más posibilidades por eso si en Scotiabank impulsan el deporte en las comunidades tú súmate junto a Carlos Puyol con el Campeonato Nacional Infantil Scotiabank y la construcción de dos nuevas canchas en Valparaíso y Viña del Mar una baila marina Tigre Cruz se prendió usted con eso baila marina dijo esta hora Leo Mora que bien vendría yo le pondría de aperitivo una empanada de marisco de marisco clásica ah de marisco no camarón queso no no son todas invenciones de las cosas que trajo la transición usted tiene teoría para todo Daniel puta que rico pero existían antes de la transición la camarón queso yo no me acuerdo de haber visto camarón queso ayer hice camarón queso pero me gustó la idea de vos vos soy yo los erizos yo soy ericista ericista también se come buen marisco acá Leo Burgueño usted por eso se quedó en esta tierra por supuesto para trabajar con chupete acá en ADN su marisco favorito Leo dentro de todos eso no es erizo los erizos ya soy ericista y pulpista y pulpista también que rico aparte de los erizos vos es el ostión el ostión es la empana ostión alcanzó a disfrutar ahí en Coquimbo no espectacular eso me el sándwich ¿cómo es el de el pecado? que le llaman el churrasco marino churrasco marino oiga y el cancato está bueno no su garret le gusta el cancato ¿no? es el que va dentro de un papel de aluminio ¿no? papel de aluminio rico ese pescador tigre merlusita un caldillito de congrio unos loquitos cuando se puede habían reacciones a los comentarios en la mesa de los tenores todos divididos todos muy divididos ¿sí? sí todos muy divididos respecto a que claro ¿pero con respeto o sin respeto? no acá se habla con respeto se valora porque si no se bloquea ¿se disiente? no 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 tampoco al que falta el respeto hay que bloquearlo es el número de la radio Danilo no lo podrías no te puede faltar el respeto lo podría hacer yo directamente claro ¿por qué no respetan? amarilla y después la roja al tiro cuente lo que estén de acuerdo cuente lo que están en desacuerdo para saberlo algunos señores dicen por ejemplo es increíble como pasan los años y las cosas dice yo estaba con mis hijos en el sector norte decía un señor como hincha de la U y mis hijos se volvieron locos con el festejo de San Pedri yo los calmé y traté de que traen razón y hay otro hincha de la U que dice no me molesta tanto estando en el estadio el festejo de San Pedri por sobre todo lo que hizo Castillo entonces está esa comparación que son dos cosas muy distintas pero por eso lo compara el hincha de la U porque estamos hablando de que escribe gente que estaba ahí en el sector son dos cosas distintas el festejo forma parte de un festejo que pudo ser excesivo forma parte del juego de lo que vemos semana a semana pero no recuerdo que se había condenado a Espina o a Víctor Hugo Castañeda cuando también tuvieron los festejos fueron condenados en su momento fueron condenados en su momento hubo discusión sobre eso claro porque hubo una provocación ¿cuál es la diferencia? que cuando Espina hace el gol de tiro libre creo que Aníbal Pinto el arquero toma el banderín y lo festeja con el hincha de Colo Colo de una norte y después al año siguiente Víctor Hugo Castañeda hace el gol y se recordaba toma el banderín y le recuerda el festejo y saca el banderín viene el gol de Pedro Reyes sobre el final y ahí es cuando a Sergio Vargas se le suelta la cadena y Sergio Vargas va al vestuario a patearle la puerta a Imperatore a lo de los festejos pasa que a mí siempre me estaba acordando ahora que una vez claro se me salió bastante la cadena con un festejo de un rival porque empezaron a bailar empezaron a bailar entonces yo le dije que me parecía excesivo que bailaran y eso con esas palabras claro pero dentro de todo se acepta más allá de la calentura del momento que uno los quiere se acepta porque está dentro de los márgenes ¿y después no le picaba a los tobillos usted? no, no, no me daba no me daba lo tenía al otro lado y está picado esa es la verdad pero está dentro de los márgenes por último lo otro no, no es el tema por eso es entendible ahí lo del señor Remolque Tremac rentabilizan tu negocio contactalos en tremac.cl o a través de la red de subsales en todo el país porque entre un remolque hay un remolque hay un Tremac de diferencia tac, tac, tac Tremac Tigre te propongo no un on-field review te propongo un F5 solidario sí porque estamos muy atentos y dispuestos a ayudar al club Huracán Sur que perdió todo todos los incendios sucede implementos las copas que tenían en las vitrinas en el año dos mil veintidós y por eso hoy queremos subastar disfrutar y además mi querido Artur viene con la mosca no, yo voy para allá claro, ahí está la firma de Fernando González ahí está, vela le decimos a todo el país deportivo muy bien en la empuñadura para repasar también subasta solidaria doscientos cincuenta loquitas ciento cincuenta por la camiseta firmada por el plantel de la presente temporada de Everton porque eso es liviana la raqueta de Viña del Mar claro cada vez las hacen mal porque lo que pesa ahí es el talento capaz que me diga al tenis ¿cuántos años jugaban al tenis? y aquí estamos no se vayan de la subasta por favor vamos la presión que tengo con esto y aquí está la camiseta de Colo Colo también firmada piso mínimo doscientas luguitas todo en apoyo y en ayuda del Huracán Sur en la región de Valparaíso en Viña del Mar oiga saca roncha la discusión de los tenores Sanpedri al ser sustituido salió trotando haciendo como que se apuraba siempre provocativa no pero eso forma parte me parece que dicen desde la tribuna azul no pero no creo no creo es que esto está dividido no pero forma parte del juego el ahí sabio en Sanpedri ahora yo desde el desde el futbolístico yo en el momento en la cancha yo creía que la católica estaba lista tenía el partido súper cerrado y dije cuando metió tanto cambio junto Tiago Nunes está largando el partido esto no vienen en el ritmo de lo que está pasando está de pronto corriendo un riesgo para mí en ese momento no hay que hacer cambio dejar que el partido muera ahí porque la católica lo tenía cerrado cerrado el partido la opción de Guerrero si lo empataba la U me parece que no pasaba nada parecía justo el empate de vos y yo a ver por cómo se dio el desarrollo del partido era para empate claro yo se lo comentaba burgueño y lo hablaba con el tigre también primer tiempo no sé a lo mejor en la cancha uno lo veía con la gente etcétera pero en la casa era para cabecearlo ¿no? el primer tiempo en la casa por tele me pareció bien a mí me me pareció que en el mediocampo se transitaba bastante rápido pasa que eso llegaba hasta las áreas mucha imprecisión segundo tiempo levantó con los goles pero primer tiempo me pareció fómela pero la U los primeros 15 entró para mí en el primer tiempo muere con el empate del mono a la vena y de ahí como que el partido entró en esa en esa dinámica de que se jugaba poco me gustó el arbitraje Aníbal estuvo bien ¿a usted vos sí le gustó? ¿por qué no a ver? ¿por qué no? vamos a la polémica no tiene otra con Greg no, no me gustó ¿no te gustó? no me gustan los árbitros pero que jugada discute porque no me gustan los árbitros que son demasiado que quieren ser demasiado autoritarios pero no hubo jugadas polémicas vos sí que nos quedáramos discutiendo claro si me pregunta mi opinión es que sí el estilo no le gusta claro a mí no me gusta el estilo pero se le iba en los primeros minutos y no sacaba un par de tarjetas bueno esa es la gracia esa es la gracia esa es la gracia ahí lo controlo que no se le vaya sin tarjeta claro no le gusta nada pero en el final bueno me preguntó mi opinión pregúnteme para decirle que sí me gusta pero el segundo tiempo y coincido con Pato Pérez que el segundo tiempo lo termina manejando como o conduciendo como Tobar con ese estilo eso es lo que no le gustó eso es lo que no le gusta a vos esta semana Doña Carne está en la banca para entrar a jugar en el tercer tiempo paleta cerdo con hueso importado 1.998 pesos y el truto largo importado 1.798 el tercer tiempo juégalo en tu parrilla en tu parrilla en la parrilla mejor con Doña Carne y Doña Carne.cl no es que estaba muy atento a lo que nos está llegando de información lleva varios días por lo menos dos o tres el semáforo apagado aquí en la comuna de provincia de Antonio Varas con Pocuro que es ahí la intersección donde Alferes Real se transforma en Pocuro muy peligroso porque hay gente que está estudiando en el sector acaba de ver un buen amigo de la mesa de los tenores como casi atropellaban a un chico del colegio campus así que bueno mucha precaución insistimos pavimento mojado los vehículos que a veces no van a la velocidad que corresponde y en Antonio Varas esquina Pocuro sigue apagado ese semáforo aquí en la comuna de provincia Eduardo Vergara nos ofrece hasta ahora 200 luquitas por la camiseta de Everton vamos bien 200 luquitas la camiseta de Everton firmada está la raqueta de Fernando González y también está en carrera con ese piso de 200 luquitas también la camiseta de Colo Colo para ayudar en el whatsapp de ADN a los amigos del club Huracán Sur Universidad Católica tenemos la reacción de los cruzados la palabra de Cuevas antes de eso Rocío Ayala buenas tardes se supo algo de la intervención de la operación de cómo está el Nico Castillo en España sí qué tal tenores de hecho estuvimos reporteando el tema porque vamos a hablar del Nico Castillo ustedes ya han dedicado varios minutos también a comentar la situación del futbolista pero en lo médico porque sabemos que van a ser baja al menos a ver se dice mínimo dos semanas que se va a demorar en volver a nuestro país así que ya tuvimos una reflexión de lo que fue el viajó a Barcelona con el doctor Andrés Serrano que hizo un un doctorado allá me parece amplió sus estudios allá en España entonces él tenía varios conocidos y fue quien lo recomendó para que fuera con el doctor Farrat así que ahí se realizó en Barcelona ya este procedimiento y salió todo bien nos contaba el Simbi Cuevas estamos esperando también que la Católica haga un comunicado especial acerca del tema cuando podamos tener quizá un plazo más concreto de la recuperación de Nicolás Castillo pero son buenas noticias las que ya llegan desde Barcelona ¿es una intervención compleja la que se está haciendo en Nicolás Castillo todo lo que tiene que ver con el Aquiles porque es una zona del cuerpo que te da mucho dolor entonces me imagino que el dolor debe haber sido tal como para intervenirse y esto que me imagino y son técnicas nuevas esa es la verdad yo por lo menos no la había escuchado nunca entonces me imagino que el dolor debe haber sido importante se escucha el sonido de la lluvia ahí en el ambiente de Rocío Ayala antes déjenme contarles que hay mucha congestión en la autopista del Sol dirección Costa a la altura del cruce con Américo Vespucio precaución y utilizar vías alternativas nos recomiendan amigos que además nos adjuntan fotos del taco que hay a esta hora reiteramos en la autopista del Sol dirección hacia la costa contigo Rocío si es una tendoscopía equiliana la que se fue a realizar Nicolás Castillo de hecho hemos tratado de tener más antecedentes porque el lunes ustedes me decían si esto estaba planificado o si fue una coincidencia que sucediera digamos todo lo extra futbolístico en sus redes sociales todo lo que publicó y después se fue a España para algunos fue como extraño pero nos comentan que desde el partido con O'Higgins él ya tenía claro del dolor que estaba sufriendo de hecho hubo un partido que se ausentó por esto entonces ahí desde ahí que lo planifican y Nicolás Castillo había dicho que no se iba a perder por ningún motivo el clásico universitario que después de eso ya iba a tener esta intervención así que fueron buenas noticias en ese sentido sobre lo otro sobre lo que han comentado esta manifestación esta celebración desmedida bueno Tiago Núñez en ESPN manifestó que aparte de lo que señaló el club en el comunicado él no comparte la actitud de Nicolás Castillo y que incluso él lo conoce como persona y sabe que tiene un buen corazón pero esa situación en particular él no la comparte y le quisimos consultar también al Simbi Cristian Cuevas como lo veían como plantel no solamente con esta cirugía que queríamos tener noticias novedades acerca de esto sino que también si es que tenían algo para agregar con respecto al comunicado y lo que señalaba también el técnico Tiago Núñez y esto responde el Simbi Cuevas primero con el Nico como plantel sentimos una gran baja primero al tenerlo a él como en el camarín y después como jugador o sea ya sabemos ya que salió todavía en la operación así que estamos contentos por ese lado esperemos tenerlo de vuelta pronto porque nos va a dar mucho al equipo nos va a aportar bastante así que bueno lo vamos a extrañar esta semanita y un par de partidos me imagino que se ponga a punto y se recupere claro como tú dijiste el club ya se manifestó nosotros personalmente o sea yo personalmente me guardo mi opinión siento que él por otra parte en las redes sociales puede hacer lo que él quiere ya que está afuera de de su trabajo se guarda su opinión lo habíamos escuchado antes en titulares lo comentaban ya los tenores debiera ser más drástica la católica con el Nico Castillo Leo Urgueño visto lo que ha ocurrido digamos de la reacción del futbolista no solamente en el terreno de juego en la cancha no hay terminado el partido sino que también sus expresiones en las redes sociales es que si si va a ser drástico yo creo que no te vas a enterar de eso no debería ser así o sea si hay sanciones para mí como como se debería manejar no o como lo manejaría yo al revés es si vas a sancionar que nadie lo sepa no o sea no exponer y tampoco echar más benzina en este momento me parece que es es la forma que lo haría yo Danilo ya ya veo que no está de acuerdo conmigo yo creo que lo que correspondería aquí es la rescisión de contrato la católica ha sido muy demasiado no no es que la católica ha sido ha tenido un comportamiento espectacular con Nicolás Castillo el comportamiento de cruzados del club con Nicolás Castillo ha sido extraordinario le dieron una mano cuando nadie se la iba a dar cuando él ya para el mundo del fútbol era un ex futbolista cuando el fútbol ya dijeron este jugador viene con con problemas severos no solamente de lesiones sino que tuvo una enfermedad estuvo al borde al borde de la muerte etcétera y la católica va y le dice sabe que venga para acá haga su recuperación acá vuelva al fútbol vuelva a hacer lo que a usted le gusta hacer pero el tipo se ha transformado en un problema recordemos el incidente con el profesor de básquetbol de Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo que la católica lo manejó de alguna ahí tenés el tema de lo que te digo de los manejos quitándole tratando de bajarle el perfil pero un problema que fue serio después ya es más de fútbol la expulsión frente a Ñubulense desde la banca y esto a ver si esto terminaba en el túnel con lo que vimos perfecto pero él sigue y con posterioridad y a través de las redes sociales el club hizo todo todo lo que correspondía por él todo todo le dio una mano extraordinaria pero él no ha respondido él al final se transforma en un cacho para el club seguramente va a ocurrir lo que dice Leo aquí ni nos vamos a enterar yo creo que el que católica debe haber quedado medio la estructura me refiero lo de arriba deben haber quedado un poquito desacomodado medio en shock y no no sabiendo cómo reaccionar ni en el tono de reacción porque son situaciones muy jodidas de cómo abordarla porque si tú la abordas de manera muy enérgica puedes crear problemas internamente crear problemas internamente en un momento en donde hay que evitar ese tipo de cosas porque parece que está todo bien si no haces nada queda como tibio entonces yo siento que todo este periodo que está que está transcurriendo a partir de del partido es un periodo yo lo dejaría como un periodo de reflexión en ningún caso veo que esté tomada una determinación ni a favor ni en contra de las aspiraciones que puede tener el Nico Castillo además ensucia una jornada que fue pero gloriosa para la Católica ganar así deberíamos estar hablando de la chilena en San Pedri del triunfo de la Católica que la Católica se metió en la pelea por el título que en la última fecha este fin de semana y sobre todo después de de la victoria de Coquimbo en El Salvador partió creo que hay otro campeonato además otro campeonato es una lata por lo futbolístico porque finalmente en lo de Castillo no podemos hablar del gol de Guillier la tapada de Guillier en el tiro libre abajo la tapada de Guillier tapada de partido tapada de Sergio Vargas como llega abajo porque además en este caso él sí tiene que dar el paso hacia su izquierda por si le pegaba a Sepúlveda que lo marcaba al Tigre había hecho un gol por Higgins contra la U en ese mismo arco exactamente entonces también tenía que estar previsto que pateara un zurdo además le pegó fuerte sí fuerte no la actuación de esa pelota abajo es de gol nos quedamos con que eleva la pelota Guerrero pero cuando Guerrero elevó la pelota ya lo tenía ahí Aguilir incluso la pelota que saca Ponce en el cabezazo también es una muy buena muy buena ahí tiene una ventaja que la pelota venía no hemos podido hablar de Aguilir como quisiéramos hablar del arquero de la Católica pero usted puede hablar si es su programa no 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 este todo es el programa tiene que resetearse en todo caso a Nico Castillo es urgente es urgente que lo haga ya tiene 30 años y no estuvo bien eso es parte de lo que decíamos recién también esto revela mala educación son gestos groseros mal educados mal aprendido como decía mi padre ahora si no lo capta la cámara de la transmisión oficial capaz que no estamos tampoco hablando tanto de esto aunque había registros fotográficos claro había registros pero además hoy día con la cantidad de la cámara es imposible pasar colado bueno uno que quiere dar el salto y a Europa me parece está en la Católica Rocío Ayala cuenta regresiva sí cuenta regresiva tenores nosotros estamos esperando igual las ofertas concretas pero lo ha dicho el gerente deportivo Tati Bulhugasich lo ha dicho el presidente Cruzado Juan Tagle que ellos esperaban desde diciembre ya que empezaran a llegar estas noticias que le pidieron plantearse salir a mitad de temporada también por lo que le conviene al futbolista de que este es el mejor mercado para Europa entonces ellos están prácticamente ya abiertos a la posible salida de Alexander Aravena y ya empiezan a aparecer mercados desde España y desde Bélgica son donde más suena Alexander Aravena ha estado rondeando en el Sevilla en el Girona también también lo tuvimos en Bélgica suena fuerte todavía el club no está tan claro e incluso en Portugal en el Sporting de Lisboa también han habido algunos medios locales que lo relacionan a Alexander Aravena entonces falta saber cuál va a ser el club pero todo indica que sí que va a dar el salto a Europa e incluso aprovechamos de que el Simbi cuando él sale desde Rancagua para el Chelsea después irse a Viena y todo lo que viene después él se va muy joven entonces le quisimos preguntar cómo ve a Alexander Aravena en cuanto a lo maduro si está para dar el salto ya este futbolista que siempre se ha hablado que podría ser el más exportable la católica en este momento y esto es lo que dice Cristian Cuevas y hablando del Ale sí yo al Ale lo veo súper bien siento que él es el jugador chileno con más proyecciones en el fútbol chileno hoy en día ya dejó demostrado un yuglense ahora acá ha venido demostrando todos estos partidos haciendo gol asistencia haciendo desequilibrante siendo muy importante para nosotros en el equipo así que espero que se vaya ahora mitad del año personalmente espero para que pueda seguir evolucionando como jugador tiene mucho mucho por entregar también por entregar a la selección así que lo veo bien maduro no tengo duda de que si se llega a ir ahora o a fin de año a un club en Europa lo va a ser bien y vamos a tener un jugador seleccionable por mucho tiempo la palabra entonces del Simbi Cuevas que ustedes dicen bueno fue el hombre de la semana pasada porque no sabíamos dónde iba a jugar pero lo claro es que no se va a reiterar esa maniobra para este partido frente a Cobreloa el día sábado a las 17.30 ante Santa Laura en el último partido que va a disputar la Católica en la Catedral va a volver a este 4-4-2 estamos todavía a miércoles por lo tanto de a poco va armando la formación Tiago Núñez pero sabemos eso que va a volver a su esquema tradicional solamente las bajas de Nicolás Castillo y el Poncho Parot que recordemos tuvo esta artroscopía en su rodilla derecha estamos atentos a cómo sigue Agustín Farías que hasta ahora ha estado entrenando a lo normal de hecho incluso hoy fue en la cancha sintética por esta lluvia que ustedes escuchan y Fernando Sanpedri también arrastraba una molestia pero también se le vio con normalidad hoy así que reitero que teniendo esta cancha sintética da más señales de que no deberían perderse el partido frente a Cobreloa pero sí también miran de reojo lo que va a ser Coquimbo Unido porque ahí es donde tiene más bajas por suspensión las recordamos Sanpedri Farías Cuevas Mena pero para eso todavía falta este encuentro frente a Cobreloa el Simbi opina me parece igual a lo que nos ha dicho siempre Bocellur y Valdivia en esta mesa que se vaya en el caso de Aravena y tú le das mucha importancia a la función de Cuevas en el partido del otro día del clásico universitario Villaná sí porque creo que al jugar con pierna cambiada obligadamente él su primer control casi siempre era hacia el medio y ya con eso produjo normalmente superioridad numérica y después agregarle que en el duelo más allá que a lo mejor no fue que gravitó tanto en ataque pero sí medianamente neutralizó una de las grandes armas ofensivas de la U que es el Chelo Morales entonces yo creo que desde ese aspecto me parece que la inclusión fue correcta ¿Una estrellita para Tiago Núñez? Claro después a veces lo que es aplicable para un partido no necesariamente es para otro entonces pero en este sí me parece que generó las cosas que más o menos quería Y de las opciones que mencionaba el Sevilla Girona Bélgica el Sporting de Lisboa ¿Cuál crees tú que puede ser una buena escala para Alexander Aravena? Me gustaría España Bélgica también creo que un buen mercado y Portugal también después lo otro no sé si me gustaría sí que llegaran a ligas primero periféricas para que después les quedara un paso más yo creo que el desembarco cuando en ese tipo de ligas que son buenas igual pero es un listón un poquito menos que las otras grandes ligas entonces se puede adaptar hay cierto margen también para errores entonces me parece que me gustaría verlo por ahí El lunes tenía la oportunidad de conversar con William Salarcón y decía él que importante para el futbolista chileno que va a ir a Europa que pueda ser la pasada por Argentina él la valora mucho él quiere volver a jugar en Europa después de haber estado en la segunda de España y dice que el valor que él le da hoy a jugar en Huracán en Argentina tiene otro precio para ir al viejo continente es otra presión yo te diría que hay más presión en Argentina que en Europa o sea la presión de la hinchada del periodismo de la dirigencia los equipos intermedios sobre todo y además y la presión y la presión que viene del plantel porque hay William Salarcón sabe que hay cuatro cabros que tienen 17, 18, 20 ahí en Huracán que están esperando que se lesione y perdiste el puesto vuelven los mil dólares de descuento no es el hogar de Cristo por tu pick-up fotón G7 light 4x2 y 4x4 desde 11.990.000 pesos más SIDA encuentra la tuya en todas las sucursales CIDEF y sobre de concesionarios bases y condiciones en CIDEF.cl fotón G7 potencia y equipamiento en esa final de Europa League seis minutos falta de hincapié del ecuatoriano seis minutos de compromiso en Irlanda empatan 0-0 Bayer Leverkusen y el Atalanta final de Europa League haz de tu hogar el refugio más calentito con el nuevo especial calefacción de Easy descubre la mejor forma de disfrutar esta temporada con la mayor variedad en estufas textil, calefactores aislantes y mucho pero mucho más se encuentran en Easy Tiendas Easy.cl y en la Easy Up Tigre Cruces antes de la pausa volvemos con Colocolo y volvemos con un día como hoy imperdible pero usted está actualizando la subasta para ir en ayuda de nuestros amigos del Huracán Sur en la quinta región buen aplauso para el hincha de Everton bien el hincha de Everton bien a tope el hincha de Everton porque ya había ofrecido Eduardo Vergara 200 luquitas pero sube la apuesta Juan Pablo Gómez con dos veinte muy bien por la camiseta del Ever Forever estamos en carrera también con el piso mínimo de 200 luquitas por la de Colo Colo y las 250 de la raqueta firmada por el Bombardero de la Reina 250 para ayudar al Huracán Sur ahí está el que más sabe Rodrigo Hernández en el Whatsapp de la Amistad y además Estación Santa Julia línea 4A ya se encuentra habilitada para nuestros amigos que circulan en Metro todo sigue en juego Estación ADN Deportes la pasión que llevas dentro Irlanda Irlanda la final de la Europa League Tigre Cruces Lokman el nigeriano minuto 13 de partido y lo gana el Atalanta por la mínima al Bayer Leverkusen que en su invicto en su invicto tiene un detalle ¿cuál? en 12 partidos en 12 partidos salvo el invicto en los descuentos veremos queda mucho todavía actualizamos también porque hay una nueva propuesta una nueva oferta por la camiseta de Everton ayudando a nuestros amigos del Huracán Sur que están a tope ayudando y Eduardo Vergara sube la subasta por la camiseta de Everton a esta hora y se anota con 250 50 luquitas firmada por todo el plantel del equipo oro y cielo tiene dinero si generoso el corazón del ruletero Poya Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar conocer y compartir en cancha con grandes estrellas del fútbol mundial como Dida, Capú Rivaldo, Sico y muchos más además es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena con Poya Experto apuesta por nuevas experiencias Colo, Colo Hubo torte de cumpleaños hoy día en el Monumental Ávila Soto si para Arturo Vidal fue una mañana especial tenores acá en Pedrero porque se festejó el cumpleaños número 37 del rey Arturo Arturo Vidal hoy cumpliendo años aquí en el Estadio Monumental luego de la práctica porque acá Colo Colo entrenó bajo la lluvia no hay pausa porque vienen dos partidos muy importantes llegó la hora de la verdad para el cuadro popular pero después del entrenamiento de la práctica acá en Macul se festejó el cumpleaños número 37 del rey Arturo tenores ya Monseguro le había mandado tempranito su whatsapp ahí al grupo del chat ¿no es cierto? la verdad no se ve re malo yo soy 37 no yo soy malísimo es malo para los cumpleaños para todas esas cosas ya no está muy activo el chat generación dorada ¿cómo sigue funcionando? no me complique la banda del pitillo era otro grupo ¿no? sí pero usted le manda ahí personal directo sí, sí ahora la verdad no sabía ahora voy a por las redes sociales ¿sabes qué? mire para que no se lo olvide nunca más posible ¿es tu amigo? hoy día está de cumpleaños Arturo Vidal el Coca Mendoza y Morrissey y Djokovic algo tendrán en común ¿no? esos cuatro ¿quién habló en Colo Colo Ávila Soto? el bicho pizarro que siempre pide camiseta de titular al técnico Jorge Almirón acá en el medio campo del cuadro popular tenores habló de su futuro porque también es un jugador que termina contrato a fin de año y que seguramente tienen que sentarse a conversar para renovar su vínculo definitivamente puede partir de acá desde el estadio monumental escuchemos al bicho pizarro le preguntábamos tenores si le mete presión ¿o no? al técnico Jorge Almirón en el medio campo del cuadro del cacique la verdad que siento que todos los jugadores que tenemos en el medio tenemos obviamente una competencia interna muy sana como dije anteriormente el equipo tiene variantes puede jugar con tres puede jugar con cuatro en el medio puede jugar con dos y algunos más adelante entonces creo que más allá de de presión creo que tenemos muchas variantes que le puede aportar al equipo siempre vamos a buscar lo que sea en beneficio del equipo para cada rival entonces más allá de de meter presión para jugar creo que tenemos muchas variantes y el equipo para para los partidos que se nos vienen va a estar muy preparado ya termina contrato Vicente Pizarro es un tema clásico ¿debiera Colo Colo apurar esa esa renovación de Vicente Pizarro Danilo Díaz? en ese sentido deberían irlo llevando sin que eso vaya que le genere un problema al jugador ¿a qué se refiere con generar un problema al jugador? que le genere presiones que el jugador esté pendiente de la renovación o no además que hay un vínculo histórico con el padre Jaime Pizarro que fue capitán de Colo Colo el capitán que levanta la Copa Libertadores el formado en el club yo creo que no va a haber dificultades en eso en la renovación y tomando las palabras que decía el Tigre lo mejor para los jugadores nuestros es salir al fútbol ojalá al fútbol argentino porque te da te da competitividad ¿pero usted ya lo ve saliendo a Vicente Pizarro o no debería consolidarse más? no, tiene que consolidarse por lo menos jugar un añito ahora lo que yo he escuchado tanto aquí al Mago como lo que dice Jan tratar no tratar de salir y consolidarse salir a salir a jugar salir a jugar salir a jugar Pizarro con las condiciones que tiene con la con la seriedad con que enfrenta la carrera yo creo que no tendría problema por ejemplo en Argentina para agarrar camiseta y daría un salto no tengo ninguna duda que él en Argentina da un salto pero de mi duda es de 6 o de volante interior ¿cuál es la mejor función de Pizarro? buen tema yo creo que más de volante interior pero para volante interior le falta el recorrido le falta pisar el área rival pero podría ser el Pizarro el Vicente Pizarro del equipo de los Panamericanos que ahí sí que tenía un ida y vuelta ¿para ti es más 6 que interior? porque le falta para interior le falta llegar a la otra área pero para volante central me parece que le falta más estatura chuta ¿cómo solucionamos el tema? que hay algo que solucionar digamos yo creo que a mí me gusta yo creo que puedo jugar las dos posiciones pero creo que tiene más proyección internacional de volante central creo yo creo yo y después siento que su renovación también es un a ver es un llamado a Colo Colo a ver cómo diseñamos el futuro en los próximos uno o dos años con Vicente Pizarro si le damos una manito desde el punto de vista cuando uno hace la planificación de plantel y acá hago un paralelo con la U la U le dio espacio a Marcelo Morales le creó ese espacio porque no le trajo a ningún otro lateral y lo esperaron y lo esperaron no le trajo a ningún otro lateral con mucha experiencia no le dijo ¿sabes qué? va a pelear el puesto a lo mejor con Castro que está en tus mismas condiciones pero con en tu caso a lo mejor con mucho más partido en primera entonces le hicieron ese espacio a un lateral izquierdo de casa que ellos ven con proyección en este caso creo que Colo Colo si es que quiere darle y ven en el bicho Pizarro ese volante central o volante interior van a tener que darles necesariamente ese espacio más allá de que siempre el jugador se lo tiene que ganar y creo que el bicho ha hecho los méritos yo creo que en algún momento le van a tener que generar ese espacio coincido absolutamente que para mí su proyección por lo que digo que le falta llegar al área rival para mí es volante central es a partir de de ser volante central que pueda crecer ahí porque ha tenido más oportunidades con Quintero en Colo Colo que con Almiro en lo que ha atemporado o me equivoco o está parejo debe estar parejo pero nunca fue titular fijo o sea de las temporadas que lleva nunca uno dice está Pizarro titular siempre es Pizarro alternativa y cuando le plantean el tema de la Copa América ¿qué les dijo Vicente Pizarro? que estaba contento ser parte de la prenómina obviamente de Ricardo Gareca en la selección chilena pero tenía que seguir trabajando acá en el estadio monumental para ganarse un puesto en la nómina definitiva dijo el dicho Pizarro a Campedrero sí lógico es muy contento la verdad que estar en esa en esa nómina más allá de que sean una gran cantidad de jugadores creo que es muy bueno siempre para un jugador lo mayor es estar en la selección así que creo que es un premio a lo que se viene haciendo al trabajo al día a día que uno tiene lógicamente que la ilusión siempre va a estar la selección como dije anteriormente lo mayor para cada jugador así que esperemos seguir trabajando de la misma forma y que a todos los que le toque todo el mayor de los éxitos obviamente ustedes comentaban tenores respecto a la renovación la anterior no fue fácil fue larga la negociación del gerente deportivo Daniel Morón con la empresa que representa Vicente Pizarro de Fernando Felicevic recordemos que ahí hubo varios inconvenientes se hablaba de la cláusula de salida que finalmente era la polémica en ese momento que el representante quería 800 mil dólares en ese momento y Colo Colo finalmente quería una cláusula de salida alta quedó en 2 millones de dólares por el 50% del pase pero veremos si es que Colo Colo renueva se tiene que sentar a conversar con Vicente Pizarro para que pueda extender su contrato tenores oiga y para el viaje a Iquique partido día sábado a las 3 de la tarde ¿alguna novedad? mañana ya comienza a preparar el equipo a formar el 11 titular el técnico Jorge Almirón tenores debería jugar con un equipo estelar va a jugar Vidal va a jugar Damián Pizarro considerando que están suspendidos para la final frente a Cerro por Copa Libertadores pero también puede ser que Jorge Almirón le dé más minutos más trajín al paraguayo Guillermo Paiva porque luego de la lesión tiene que ir sumando minutos para poder enfrentar ese partido frente a los paraguayos abrazo Babila Soto ¿está lloviendo ahí en el Monumental? sí está lloviendo acá no ha parado de llover durante toda la jornada aquí en Macul eso no fue impedimento en todo caso para que entrenara Colo Colo acá en el Estadio Monumental mientras la dirigencia ya viste Daniel Morón por acá el gerente deportivo sigue trabajando en los refuerzos tenores tres refuerzos o cuatro que van a llegar a la tienda popular veremos porque Aníbal Mosa quiere el presidente a Cabral sin embargo en los puestos que ha pedido el técnico Jorge Almirón él quiere un lateral derecho quiere un nueve pero también quiere un extremo por el sector izquierdo lo que ha pedido el técnico ¿Felipe Loyola sería el lateral? es una opción lo apura bien Danilo es una opción la de Felipe Loyola Felipe Loyola es un nombre que le gusta a la gerencia deportiva a Daniel Morón y el extremo izquierdo tiene que ser zurdo el extremo izquierdo es lo que quiere es que ahí es que ahí donde está digamos la conversación no sé si tiene afloja pero Almirón quiere un extremo izquierdo sí pero zurdo porque diestro tiene varios claro oiga y jugadores que salen se menciona mucho lo del Toro Venegas a propósito de Toros en este programa si el Toro Venegas todavía tiene contrato vigente se habla que podría partir a Argentina nuevamente pero eso todavía no hay nada del todo concreto acá en el Monumental abrazo de gol Ávila Soto algo para comentarnos del sector donde usted generalmente sí lo último donde usted generalmente transita para nuestros amigos en la ruta sectores sur de la capital Puente Alto la Florida y la misma comuna de Macul ¿alguna situación para considerar? sí estaba complicadísimo el tránsito de sur a norte por avenida La Florida era un río definitivamente Terones esa zona antes del mediodía 10, 11 de la mañana era complicadísimo hay que manejar ahí conducir con precaución por avenida La Florida hacia el sur hacia el centro abrazo para todos menos para uno Estamos mirando con mucha atención esa final de la Europa League y se instala la sorpresa cruces Error en la salida del Bayer Leverkusen porque si en la primera se durmió Palacios ahora el que no llega a cruzar una pelota en un error saliendo frontal del arquero es Chaka el suizo y aprovecha otra vez Lokman que está encendido el nigeriano robándose la foto del primer tiempo de la final un enganche hacia adentro definición al paro izquierdo del arquero y ahora el Atalanta en 26 minutos le gana la final de la Europa League 2 a 0 al Bayer Leverkusen A los que no les gusta salir jugando también acháquenle que tirar la pelota para arriba cuando vuelve rápido este gol es así y por el medio y la pelota volvió pero por el medio además no fue de salir jugando usted el único que está en carrera porque usted le puso 3-2 al Atalanta ya no es partido serio según Danilo porque ya van dos goles el segundo gol es bonito pero no se pueden hacer este gol comentario para estos primeros 27 minutos de partido y el 2 a 0 de los italianos poseyur pasa que en 90 minutos todo se acorta se estrecha y tiene que estar muy prolijo en ese tipo de cosas porque ya no tiene más fechas como para volver a tratar de intentar hasta ahora justo vencedor el Atalanta justo vencedor es eso lo que nos va a decir incluso no lo han visitado no ha atajado nada si estás buscando una nueva forma de pintar hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco con Pinturas Lanco obtienes color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía encuentra Pinturas Lanco en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com bueno como siempre saludos y cariños para todos nuestros amigos en sintonía por ejemplo para Nicolás en Maipú que por estos días nos manda la fotografía cuando está trabajando y haciendo sopa y pillas ah muy bien maravillosa postal ahí en la comuna de Maipú maravillosa postal en la foto que envía al Whatsapp de la amistad un gran saludo para el Mayoco Atlético que rico eh 111 años de historia 111 que lo mencionaba Julio Martín en los resultados los martes el Mayoco Atlético ahí está saludo para Jorge Caneo Caneo que está escuchando siempre al amigo Jorge este programa para la pequeña Trini Pirilla saliendo con su papá delicadita de salud así que están escuchando los tenores vamos arriba Trinidad y sabe quien vuelve a considerar y registrar sintonía los amigos del Watafogo ah reaparecieron es claro no han podido jugar por las lluvias pero ahí estaba nos escribía Danilo que es el arquero del equipo Danilo Danilo el arquero del equipo del Watafogo el Watafogo los próximos días ya después de las lluvias vuelven a las canchas oiga Carlos Costa aguante el Watafogo tiene salud que tiene el tenor del pueblo el otro día a lo mejor está visto ese ese video pero Mauro Smith en TNT vale ya cuidado me mostró una joyita del archivo la salida no 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 la salida del equipo chileno respeta Mauro jugar la eliminatoria frente a Perú en el estadio nacional el 1 a 1 el gol de Muñante con el compacto el equipo ahí en el túnel los porteros radiales los jugadores saliendo a la cancha cantando si vas para Chile no notable pero notable es es extraordinario y Reynoso Loco Gamboa Quintano Elías todos los jugadores y la explosión la explosión del del nacional cuando el equipo sale a la cancha el gol del negro más y el final y el final lo tuvimos terminaste tengo salud de cumpleaños juegue Chupete no le gusta el fútbol para el ejecutivo del gol vamos bien en serio estuvo ayer de cumpleaños si tenés razón el táctil como eso puedo el Andy García del relato el ejecutivo del gol gran abrazo para él 51 añitos que tal y en franca recuperación nuestro gran amigo Rodrigo amigo de la mesa vamos arriba Rodrigo y yo creo que lo que viene lo va a disfrutar muchísimo pronta recuperación mejoría para nuestro gran amigo Rodrigo ahí peleándola pero con el diagnóstico claro va a salir pronto de esa porque al igual que un volante mixto el Hyundai Mighty EX9 siempre está listo para la acción con 6.500 kilos de capacidad de carga aprovecha bonos hasta 2 millones masiva cotiza en Hyundai Camiones y Bases.cl Hyundai Camiones y Buses patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores Carácter 30 años Santiago en la capital de Chile se va a enfrentar el equipo español al equipo de la colonia de nuestro país al equipo de la colonia española es el primer partido de una gira de 10 días que comienza que comenzaba ayer el Real Madrid tras un viaje de 16 horas con escala en Buenos Aires el Real Madrid llegaba a Santiago de Chile allí era recibido en olor de multitud especialmente su ídolo el ídolo de todos los chilenos el delantero centro del Real Madrid el hombre que tienen en imagen Iván Bam Bam como le llaman allí Zamorano el Real Madrid que se enfrenta al equipo que agrupa a todos los emigrantes españoles al equipo que llaman de los panaderos a la Unión Española el único equipo chileno que sigue la gran copa Libertadores la imagen de Iván Zamorano en el centro del estadio Santa Laura repito Real Madrid y Unión Española un partido internacional amistoso un partido por todo lo alto en esta noche de fútbol aquí en Antena 3 Televisión una mínima pausa y estamos ya con los primeros instantes con las alineaciones ya confirmadas tanto de Real Madrid como de Unión Española hace ya algunos meses que Unión Española pedía una colaboración con el Real Madrid pedía algún jugador cedido para afrontar con éxito la copa Libertadores una copa Libertadores en la que ya han eliminado al defensor de Uruguay sobre todo al cruceiro de Brasil una gran sorpresa en el fútbol sudamericano esa eliminación del crucero de Brasil por parte de Unión Española llegaron los dos hijos de Lorenzo Sanz Fernando Sanz y Paco Sanz ha sido Fernando el que más oportunidades ha tenido juega José Luis Sierra bueno el balón para Ruiz va a encarar a Bullo gol ha marcado Ruiz precioso el contragolpe de Unión Española el primer gol para los chilenos minuto 11 arco norte del estadio Santa Laura transmisión de Antena 3 el partido que acá era al mediodía mañana de día domingo hace exactamente 30 años el 22 de mayo de 1994 se llevaba en directo para la televisión española a través de Antena 3 Unión almorzó merengues tituló su crónica Manuel Fernández el mismo del once de Manolo para la revista Don Balón aquí está muy bien pero Manuel Fernández nuestro Manuel Fernández Manuel Fernández que renuncie ¿quiere la formación de Unión? a ver dile 24.000 personas en Santa Laura 24.000 24.000 personas Ravaida Luca Figueroa Luca Bruno Mario Bruno Reemplazado por Rivero Figueroa Claudito Catemu Juan Carlos González Galdames Fernando Sanz tenía que jugar el hijo del presidente Reemplazado por Bernal Rojas Salas Sierra Sánchez que fue sustituido por Montesinos y el autor del gol el Pony Ruiz Rojas Ricardo Rojas Ricardo Rojas En la banca Newton Nelson Acosta Salas Mario Salas Real Madrid ¿Quién era la formación de Real Madrid? Por favor Puyo Alarco Paco Puyo Alarco Chendo Antía Nando Laza Milla Michel Dani Proshineki Perry Ricarte ¿No se la pasaba Zamorano? No, ahí se la pasó un poquito Martín Vázquez Bigotona Sí Buen bigote Buen Italia Y nuestro Iván Luis Zamorano Zamora Lindo recuerdo para los 30 años del Real Madrid en el Estadio Santa Laura hace 30 años Danilo 22 de mayo 1994 ¿Cómo acabamos la final de la Europa League? Tigre En 34 minutos con el Atalanta ganando 2 a 0 el Leverkusen un día como hoy también rapidito se jugó la semi entre Colo Colo y Boca el 91 Gracias Andrés Fernández por el archivo de Don Balón Felicitaciones por eso Es historia Tigre Cruces ¿Y cómo cerramos la historia de la subasta? Bueno, también con un gran saludo a nuestros amigos del Huracán Sur aquí en el WhatsApp de ADN están disponibles sus datos si usted también los quiere ayudar no para llegar a montos de la subasta pero si quiere también ser parte de cómo reconstruyen su club La camiseta de Colo Colo en 200 lucitas para ayudar al Huracán Sur para Juan Quintanilla de Melipilla Gracias Juan Quintanilla siempre gente muy solidaria y cariñosa en Melipilla Y finalmente con una postura final de 250 lucitas La camiseta del Ever Forever para Eduardo Vergara Estuvo pujando durante todo el programa Gracias Eduardo Gracias Lalo Corazón Ruletero La raqueta del bombardero queda pendiente ¿No? La dejamos pendiente Ahí está 450 lucas para nuestros amigos del Huracán Sur a seguir trabajando a seguir representando su club Muchas gracias a los que participaron y nosotros nos vamos Ya viene Aña Top Kia tu otra pasión y hoy en los tenores de la tarde una gran sorpresa Una gran sorpresa Bajamos el telón Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl en la sección podcast No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido